¿Cuál es nuestra modesta visita? ¿Cuál es nuestra modesta visita? Luego se ordenan, porque somos personas y entidades agrupadas alrededor de un propósito compartido, que es el de dar respuesta a retos sociales desde el diseño social y la tecnología social. Luego me voy a detener en explicar qué es esto del diseño social y qué es esto de la tecnología social. Todos los materiales que aquí tenéis y a los que me voy a referir los tenéis disponibles en las dos webs que aparecen en la presentación. Para muestra de cuánto de ecléctico es el microecosistema de Aptes, ahí tenéis unos cuantos logos en donde veréis mucha tecnología de la dura, del cacharro. Administraciones públicas como el Ayuntamiento de Donosti, entidades forales, aunque autónomas como Uliaspi, hay empresas de diferentes tipos alrededor de los cuidados, además de más de 20 profesionales que desde disciplinas muy distintas, desde las ingenierías de todo tipo hasta el periodismo, la antropología, la sociología, intentamos dar desde estas miradas distintas una respuesta a los retos sociales. Bueno, nacimos en el año 2004 con una pretensión de que la tecnología que se estaba desarrollando fundamentalmente para sectores industriales tuviera una utilidad en retos sociales, tuviera una utilidad a personas que con el uso de esa tecnología resulta que podían pensar en empezar a hacer cosas que antes no podían. Y rápidamente nos dimos cuenta que eso, esa tecnología que nosotros le llamamos dura, el cacharro, esto es tecnología dura, ¿vale? Esto, un cacharrillo, que la tecnología dura no tenía mucho recorrido si no le añadíamos la tecnología blanda. ¿Cuántos de los que aquí estáis venís de la psicología? Levantad la mano. ¿Vosotros diríais que vuestro conocimiento es tecnología? Por aquí veo unos hombros que hacen así. Nosotros sostenemos que sí, que es tecnología blanda, pero tecnología porque es conocimiento empaquetado y preparado para ser aplicado en una intervención con una familia, en una intervención con una persona en una situación de enfermedad mental. Con lo cual empezamos a trabajar ese concepto de tecnología social como una hibridación de tecnologías duras y tecnologías blandas. Yo me daría hoy con un canto en los dientes si a partir de ahora os animáis a adoptar esta definición de tecnología social. Insisto, hibridación de la tecnología dura y de la tecnología blanda. Pero ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que efectivamente con esa tecnología social podíamos estar dando una pequeña solución a retos personales. Pero que en realidad con ese ingrediente tecnológico podíamos aspirar al siguiente paso en esta evolución que hemos vivido, que hemos vivido en aptes, que es la innovación social. Joper, resulta que tú estabas metiendo tecnología en un contexto domiciliario y estabas facilitando el empoderamiento de unas personas para poder ir a estudiar, para poder decidir hablar con sus vecinos. Pero se nos hacía tremendamente difícil el remangarnos. La innovación social es un concepto que muchas veces se nos escapa. Y por eso empezamos a trabajar en el diseño social. ¿Qué es el diseño social? Para nosotros el diseño social es cómo innovamos en los modos de relación, en la gestión de los recursos siempre escasos y en los intercambios de valor mutuo. Luego os voy a contar ejemplos que me van a servir para ilustrar a qué me refiero cuando hablo de diseño social. Vale, hecha la presentación me meto ya en harina. Bueno, el encargo es hacer una pequeña reflexión sobre este eje 3, promocionar e impulsar proyectos de cohesión y activación inclusiva. Me vais a dejar un momento para que muy modestamente y espero que aquí la academia presente me perdone la osadía de compartir cuál es una visión muy modesta, muy nuestra, de qué es la inclusión. Porque creo que un entendimiento mínimo es algo imprescindible, como luego insistiré. Y en lo que sí que quiero meterme es en compartir los retos que nosotros identificamos a partir de los proyectos en los que estamos, que son retos que luego ya comentaremos, pero por lo que yo veo vosotras también os enfrentáis a estos todos los días. Inclusión, ya sé que es muy básico esto. Inclusión es poder estar, poder hacer, poder elegir. Exclusión es no poder hacer, no poder elegir, no poder estar. Si nosotros tuviéramos que pintar un modelo, la inclusión sería el núcleo, la exclusión sería el frío, lo que está fuera de ese núcleo. Y dentro del núcleo tendríamos esos tres elementos, elegir, estar, hacer. Cada uno de esos vértices tiene una disyuntiva. Así, por ejemplo, el elegir tiene que ver con la autonomía o con la dependencia. El poder hacer tiene que ver con la capacidad o la discapacidad. El poder estar tiene que ver con la convivencia o con la conflictividad. En esos tres elementos, en esos tres vértices, hacemos proyectos. Por aquello de que lleguemos a un consenso de qué es lo que Adriana está pensando cuando habla de inclusión, me parecía que era oportuno aclararlo. Dicho esto, con todas nuestras prudencias y modestia, puesto que no es una versión académica, que vosotras manejáis con bastante más acierto. Bueno, ¿y qué nos encontramos en los proyectos en los que trabajamos? Nos encontramos con cuatro retos de manera permanente, que son los que tenéis ahí. Diversidad de agentes. La diversidad es buenísima, pero qué difícil es gestionarla. No sabéis lo difícil que es que un ingeniero de sistemas se entienda con una arquitecta y se entienda con la trabajadora social. Bueno, con esto nos encontramos todos los días. Vosotras también. La alta complejidad del contexto social donde se desarrolla el proyecto. Fernando Oña lo habéis comentado. La complejidad. ¿Cómo hacemos para tener una visión sistémica y herramientas para atender esa visión sistémica imprescindible? Los recursos nunca son suficientes. Nunca. Una entidad aquí presente, por sí sola, no puede sola resolver su misión. Va a tener que contar con otras. La necesidad de articular relaciones entre los agentes, pero relaciones de calidad. Relaciones que se sostengan en el tiempo y que sean de valor. Pues con estos cuatro retos nos encontramos casi todos los días en los proyectos en los que intervenimos. Me da la sensación de que por lo que aquí se ha comentado y por lo que gracias a NECAN he podido leer en el Carrequín la situación no es muy distinta. Mi intención ahora es proponeros algunas pistas. Pistas que en algún caso son muy incipientes todavía y en algún otro caso tienen más recorrido. Pero yo, además de con el tema de la tecnología social como hibridación de la dura y de la blanda, me gustaría que por lo menos supierais que en las referencias que os voy a facilitar vais a encontrar por lo menos cosas que leer, cosas de las que inspiraros. La diversidad es buena, siempre y cuando nos entendamos. Cuando no nos entendemos, la diversidad es un lío que aquello como se gestiona. Entonces, construir entendimiento es esencial. He dedicado tres minutillos a contaros nuestra modesta visión de la inclusión, porque me parece que es esencial el que invirtamos tiempo en generar un entendimiento compartido. Lo que pasa es que muchas veces nos encontramos con falta de herramientas para ese entendimiento. Y os voy a contar una iniciativa que hemos lanzado ahora, este mes de enero, que es el sociotecnograma, ¿vale? ¿Quiénes de vosotros manejáis sociogramas habitualmente? ¿Nadie? Bueno, el sociotecnograma pretende abordar la dicotomía del poder hacer, de la capacidad-discapacidad. Resulta que hay un montón de profesionales, no los que estáis aquí por lo que he visto, que manejan el sociograma. Una manera de representar las conexiones, las relaciones que tiene una persona en un contexto dado. ¿Vale? En otro extremo está todo un catálogo de desarrollos tecnológicos ya comercializados, ya disponibles, con el que una persona en una situación de discapacidad puede apoyarse y por tanto sobrellevar esa discapacidad con esos apoyos. Pero resulta que no hay una herramienta que una el sociograma con los apoyos tecnológicos. Bueno, pues nosotros estamos empezando a trabajar en dos contextos muy concretos, en una herramienta que nos sirva para que quienes desarrollan tecnología y quienes están en la intervención trabajando en la parte relacional, se entiendan. Fijaros qué básico, pero qué importante. Hace ya unos años promovíamos junto a la UPV el Máster en Tecnología de Apoyo a la Autonomía Personal y este máster tenía un perfil triple de alumnado. Social, sanitario y tecnológico. ¿Sabéis cuál es la mayor virtud de ese máster? Pasaban dos años juntos este grupete de alumnos, que al final se entendían que la ingeniera de sistemas era capaz de entender lo que la trabajadora social estaba intentando contarle. El entendimiento, algo esencial. La complejidad. ¿Qué os voy a contar a vosotras que no sepáis de cuán compleja es la intervención que estáis haciendo en el día a día? Tiras de un hilo y se frunce por siete lados el jersey. Claro, la cuestión es que esa visión sistémica, que por cierto, quienes estáis en lo social la manejáis con bastante más soltura que quienes no están en este ámbito, requiere unas herramientas que frecuentemente no se tienen. En ese sentido, nosotros hace ya cinco años lanzábamos la escuela de diseño social. No es una escuela con paredes ni con pupitres, es una web. Es una web donde vamos generando materiales, fundamentalmente son principios, herramientas, con las que intentar conducir la innovación social, con las que intentar hacer frente a esa complejidad en las relaciones. Esto que os enseño es todas las herramientas que podréis ver, leerlas en todo su detalle en la web. Son herramientas o principios que van desde lo macro, los seis capitales sociales, por ejemplo. Fernando, tú comentabas. Nosotros sostenemos que todas las iniciativas, todos los proyectos, todos los programas deben atender a seis miradas. Seis miradas que deben tener el mismo valor todas ellas. El capital económico, por supuesto. El capital conocimiento. ¿El carequín genera o se carga conocimiento? ¿Qué tipo de conocimiento? Bienestar. Por supuesto. Cultura. ¿El carequín qué hace? ¿Nos homogeneiza a todos? ¿O está haciendo por sostener nuestra cultura? Medio ambiente. Y por último, la confianza. La confianza. Esa mirada a los seis capitales sociales nos parecen imprescindibles a la hora de diseñar proyectos, de diseñar iniciativas, de armar programas. Como os digo, principios tan macro como el de los seis capitales sociales, hasta herramientas micro alrededor de la cooperación, de cuál es tu aportación a un determinado grupo. ¿Vale? Sobre esta voy a hablar luego. Luego no. Ahora. ¿Qué hacemos? Tenemos pocos recursos, queremos llegar a las personas, queremos atender situaciones de exclusión para revertirlas en situaciones de inclusión, pero llegamos a donde llegamos. Solas vamos hasta un cierto punto, con lo cual la cooperación se vuelve algo absolutamente indispensable, pero no estamos entrenadas para cooperar. Estamos entrenadas a competir. En el tercer sector competimos por las ayudas que la diputación saca en no sé qué momento. ¿Sí? Hay precisamente una línea de trabajo dentro de este eje tercero que habla de esto, del refuerzo de la colaboración con las entidades locales y sociales. Yo con el tema de la colaboración necesito también aquí hacer un pequeño alto en el camino, porque creo que hace falta una pequeña inyección de entendimiento aquí también. Félix, tú participas, tú colaboras, tú cooperas, ¿a qué usas esos términos de una manera un poco desordenada? Como Félix, como Félix, me pasa a mí y estoy convencida que a muchas de vosotras también. Y la hemos poco fino en esto de cuánto de vinculados estamos en un determinado proyecto, en una determinada iniciativa. Y creo que es muy importante que si queremos ser un territorio que coopera, hablemos con finura. Los finlandeses, no los inuits, que eso siempre se había contado, los finlandeses tienen 40 maneras distintas de llamar a la nieve. Claro, si tú te pasas ocho meses al año sepultada bajo la nieve, pues efectivamente a la nieve con un 50% de humedad le llamas de una manera. Y a la que ha caído después de que se haya puesto el sol le llamas de otra. Vale, pues nosotros en Guipúzcoa debiéramos manejar con precisión estos conceptos que tienen que ver con la vinculación entre personas, entre departamentos, entre organizaciones. Entonces, participación, colaboración, cooperación y luego ya el nivel platino, la implicación recíproca. ¿Vale? El día de las elecciones, cuando yo vaya a votar, voy a ir con mi voto, lo voy a meter ahí y luego me iré a tomar el aperitivo. Una aportación muy pequeña a la democracia. ¿Vale? Muy pequeña. ¿Vale? Colabor, colaboración, colabor. Labor, el trabajo. ¿Vale? Aquí estamos compartiendo trabajo. Los objetivos están alineados, o sea, no están mirando unos para un lado y otros para el otro. Pero la responsabilidad del resultado no es compartida. Las personas que en una mesa electoral, permitirme que siga con este ejemplo, están desde los partidos políticos, colaboran en que el día de las elecciones sea un éxito. Pero al final, ¿quién echa la firma al acta de la mesa? El presidente, ¿verdad? Ese sí que coopera. ¿Por qué se asume la responsabilidad? Co-opera, la obra, la obra. Echar mano de esas clases de latín de segundo de BUP, los que tenéis edad de haber hecho BUP, y acordaros, colaborar, cooperar. Son diferentes intensidades en la vinculación, ¿vale? Hay, por último, una que tiene que ver con haber construido una relación. Félix y yo nos conocemos, yo conozco cuáles son los objetivos de Félix, él conoce cuáles son los míos, y hacemos porque cada uno llegue a los suyos a partir de pequeñas aportaciones. Félix, le he conocido a esta persona que creo que para esta historia en la que estáis os va a venir muy bien, porque para el máster, ¿sí? Y él hace lo propio conmigo. Eso requiere un nivel de confianza máximo. Esto no se consigue en dos días y requiere, como digo, de paciencia y de haber pasado por los otros estadios de vinculación. Insisto mucho en aclarar estos niveles de vinculación, porque me parece realmente relevante que una iniciativa como el Carrequín la tenemos que insertar sí o sí. O sea, hablar claro en qué nivel de vinculación estamos cada una en los distintos proyectos. Y por último, la necesidad de articular relaciones entre agentes. Vale. En esos niveles de vinculación solamente se puede ir avanzando con confianza. Pero, ojo, esto de la confianza es que es tan etéreo, tan etéreo. Pero, sin embargo, aligera costes, permite innovar y, desde luego, mejora la calidad de las relaciones. Hemos trabajado en un proyecto, en una iniciativa que le hemos llamado Euskal Trust, en estos últimos años. Y gracias al apoyo de Torquizuna Herakis, Euskal Trust lo que ha intentado es hacer de la confianza un valor social reconocido. Que sea mejor ser confiable que no lo ser, que no serlo, que sea apreciado. Pero, claro, aquí, bueno, hemos generado contenidos, los tenéis en la web de Euskal Trust, punto Eus. Pero la cuestión era, vale, bien, esto de la confianza, un poco pájaros y flores. ¿Cómo nos remangamos y cómo vemos el construir relaciones de alta confianza mutua en contextos concretos? Hemos trabajado en tres contextos ya, continuamos trabajando en algún otro más, como es el caso de Adinberry. Pero os voy a contar un ejemplo, además de este barrio, de guía, que es Erlaunza. Erlaunza es un grupete de profesionales que desde el Centro de Servicios Sociales, el Polideportivo, la Casa de Cultura, el Programa de Participación Activa y Tiempo Libre del Ayuntamiento, Salud del Gobierno Vasco, el Centro de Atención Primaria, el Ambulatorio, las farmacias y promoción de la salud del Ayuntamiento de Donosti. Pues resulta que hay un montón de servicios, pero un montón de servicios, en un barrio cualquiera, que básicamente son profesionales, sois profesionales, que estáis a pie de persona en el barrio, orientando, informando, de alguna manera cuidando desde diferentes puntos de vista a las personas mayores. Hemos hecho un montón de servicios y los logos. Hemos hecho un proceso bien bonito que tenía que ver con, a ver, los objetivos de Inés, que es la enfermera del ambulatorio, son los objetivos del ambulatorio. Pero lo que hemos hecho ha sido construir entre todas un propósito compartido. Y el propósito es este que os aparece. Fomentar, mantener, recuperar la calidad de vida de las personas. No sé si os habréis dado cuenta, un pequeño matiz, en la primera diapo ponía personas mayores. Resulta que lo hemos perdido por el camino. ¿Por qué razón? Porque todos los profesionales que estáis a pie de persona nos decís, oye, ¿qué es eso de que esta señora mayor esté bien? Si resulta que esta señora mayor está dando los miércoles y los viernes de comer a sus nietos, resulta que tenemos que ver también si en esa casa está habiendo un problema de falta de recursos porque no hay una entrada suficiente de dinero. Con lo cual, realmente, hemos tenido que ir desgajando el foco en las personas mayores para pensar cómo todos estos profesionales, desde cada uno de sus servicios, a través de una mayor confianza en sus relaciones, básicamente hacían mejor su trabajo. El proceso ha consistido en identificar, como os digo, ese propósito. María José, tú estabas en pensar cuál era ese propósito que todas compartíamos. Y lo que ahora supone este grupo Erlaunza es una reunión bimestral en la que fundamentalmente se hace una identificación de cuáles son los contactos que ha habido en las últimas ocho semanas y lo que es más relevante, en qué va a trabajar cada una en las siguientes ocho semanas y qué ayudas se piden entre ellas. Con lo cual, con esto ya concluyo. Por cierto, Erlaunza empezó en Eguía y en Incha Urrondo, continúa en Parte Vieja y en Gros, y está previsto que desde Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Donosti, que es quien ahora lidera esta iniciativa, continúe en su despliegue. Con lo cual, vuelvo a la conclusión. Cuatro cuestiones. Construir una base para el entendimiento es la única manera de gestionar bien la diversidad de perfiles que vais a sentaros alrededor de la mesa. Invertir tiempo en el entendimiento es esencial. Efectivamente, para quienes no tienen un dominio de herramientas para esa visión sistémica, desde la Escuela de Diseño Social estamos intentando generar algunas de ellas. Pero efectivamente, la complejidad de los contextos en los que intervenís requiere de herramientas sofisticadas y distintas. La cooperación, que como os digo, absolutamente esencial, porque con la capacidad que cada una tenemos, llegamos hasta donde llegamos, y que desde luego, si queremos conseguir resultados, va a ser una gran aliada. Y por último, la confianza. La confianza como elemento activador de relaciones de valores entre los profesionales que os vais a tener sí o sí que coordinar. La cuestión es que la confianza supone invertir tiempo. Son procesos muy artesanales y que debéis en vuestra planificación anual dedicarle tiempo a ello. Has hecho tu referencia, Fernando, precisamente a esto, a la necesidad o a que durante este proceso del plan El Carrequín pues precisamente habéis tenido muchas ocasiones de encuentro, muchas ocasiones de conocimiento. Ese ya es un buen inicio para la generación de relaciones de alta confianza mutua. Es que ricasco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!